Bienvenido a mi cuna. Yo vivo un poco fuera de la ciudad de Wabasha, en la calle Hiawatha. Nunca usamos la puerta principal de la casa. En vez, entramos por atrás. Aquí tenemos un pasillo a la cocina. La cocina no es muy grande. Hay un refrigerador. Un horno. Una estufa. En el comedor hay una mesa y unas sillas y también una computadora. Aquí está mi mesita. En la sala hay un sofá, una silla y una mesita. Y también hay una televisión con pantalla plana y mi favorito juego de Xbox. Esta silla es acogedora. También hay una chimenea en la sala, pero nunca hay fuego adentro. En vez de eso, mi mamá la usa para una decoración con una máquina de escribir. Aquí está otro pasillo. Hay tres cuartos. Aquí está un baño. Bueno, aquí es mi cuarto. Tengo una estantería con mis libros favoritos. Bueno, adiós amigos. Por favor, salgan de mi cuna. Tengo mucho sueño. 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 Gracias por ver el video.